Un joven encontró a una mujer de 60 años en un bar que lucía notablemente atractiva para su edad. No pudo evitar pensar que podría llegar a tener una hija muy atractiva. Después de consumir algunas cervezas, se acercó y comenzaron a coquetear. Luego de un rato, ella le preguntó si alguna vez había tenido un trío filial. ¿Acaso dijiste trío filial? ¿Qué se supone qué es eso? Preguntó él. Es un trío con madre e hija, explicó ella de manera pícara. Atraído por la idea de qué tan sexy podría lucir su hija, él respondió. No, no lo he hecho, pero me encantaría. Continuaron bebiendo y divirtiéndose. Al rato, con una sonrisa sugerente, ella le dijo. Esta es tu noche de suerte, vaquero. Inmediatamente fueron a la casa de ella, y al entrar, encendió la luz del pasillo y gritó. Madre, ¿estás despierta todavía?